¡Hey fielinos! Bienvenidos un día más, soy Hesper y hoy les traigo un vídeo tutorial sobre pesca. Cómo pescar con caña en Rust. Es bastante interesante, sobre todo si eres un solo player o si no controlas mucho el juego, te puedes meter en una zona segura donde nadie te moleste, ponerte a pescar, sacar scraps, sacar tarjetas azules, sacar balas. Si os interesa cómo pescar, quedaros, ver el vídeo. También hay varios tips, os enseño sobre cebos, os enseño las recompensas que dan los pescados. Sin más chicos, dentro vídeo, leña. Lo primero que necesitamos para pescar es una caña. Tenemos dos opciones, o bien comprarla en cualquier pueblo pesquero por 80 de scrap, o fabricarla por 200 de madera y 2 de cuerda. No necesita banco de trabajo, simplemente con tener los materiales ya podemos crastear nuestra primera caña. Lo segundo que necesitamos para pescar es cebo. La caña tiene un huequito para ponerle cebo. Para pescar podemos utilizar distintos cebos. Cada cebo tiene un nivel de baiteo, desde el 1 hasta el 10. Y el nivel de baiteo nos indica lo que podemos pescar, cuánto grande es lo que podemos pescar. Yo, para ser más sencillos, lo separo en tres tiers. De tier 1 tenemos las vallas, cualquier tipo de vallas, las manzanas, la papa que tiene nivel de baiteo 1, la carne humana y los gusanos. Y los peces de nivel bajo, peces con nivel de baiteo hasta 3. Con todo esto podemos sacar peces medianos y también podemos sacar basura del mar. Así que estos no son ingredientes muy interesantes para pescar más que al principio para empezar. Después en el tier 2 tenemos todas las carnes. Todas las carnes son de nivel de baiteo 5. Con esto ya podemos sacar peces grandes. Y las carnes son bastante fáciles de conseguir porque hay que tener en cuenta que los pescados básicos de nivel 3, si los degollamos nos dan carne de pescado cruda que tiene mejor nivel de baiteo. Entonces el ingrediente principal para pescar es la carne de pescado cruda. Una vez pescamos los primeros peces con nuestros ingredientes básicos, con vallas que cojamos del suelo, con gusanos que salen desenterrando setas, cogemos peces básicos, los destripamos y ya tenemos carne de pescado cruda para empezar a pescar. Y por último tenemos los de nivel de baiteo 3, que son los de nivel de baiteo 10, perdón, que para mí son el tier 3, que es lo que utilizamos para sacar tiburones. En todo el tiempo que yo llevo pescando, empiezo con ingredientes básicos, enseguida saco pescaditos, los destripo, saco carne de pescado, la meto en la caña, cada vez que me sale un small truth, que este es muy común de nivel de baiteo 10, lo meto en la caña y así, con el objetivo de ir pescando tiburones y peces de mayor valor cada vez. Para pescar lo primero que tenemos que hacer es poner cebo en nuestra caña, clic derecho para apuntar, sale una boya, en rojo no podemos tirar, tenemos que buscar el punto en azul y lanzamos con el izquierdo, soltamos el ratón y esperamos que algo pique. El objetivo, cuando algo pica es mantener la caña derecha, para ello vamos a usar movimientos de ratón y las flechas A y D para mirar hacia los lados. Ahora mismo pico algo, vamos a esperar a que se mueva para hacer una demostración, se va hacia la derecha, entonces yo tiro a la izquierda y con el ratón miro hacia la boya, hasta que corrija la posición, ahí ya está recto, ahora se va hacia la derecha, pues tiro yo hacia el otro lado y miro recto, y para recoger carrete simplemente apretamos el clic izquierdo, mientras vamos corrigiendo. Cuando la caña empieza a vibrar y a sonar, soltamos el clic izquierdo automáticamente, esto es paciencia. Corregimos mientras tiramos, suena, dejamos el clic izquierdo, deja de sonar, volvemos a tirar. Suena, soltamos el clic, volvemos a tirar, soltamos el clic y yo cuando está aquí cerca empiezo a tapear, hago taps cortitos hasta sacar el pescado. En este caso ha fallado, hay veces que por la altura la caña falla, por eso a mí me gusta mucho pescar desde la costa, en la costa no falla nunca y si estamos cerca de zona segura también estamos a salvo, botón derecho, sale la boya en azul, tiramos, es un poquito más difícil ver la caña, tenemos que levantar la vista un poco para verla cuando estamos en costa y mantenemos el clic izquierdo mientras corregimos hacia la derecha, en este caso, suena, soltamos, ahora se va para la derecha, corregimos hacia la izquierda, vamos tirando poco a poco, vamos tirando, suena, dejamos de tirar y corregimos simplemente, vamos tirando mientras corregimos, se va para la izquierda, tiramos a la derecha, miramos, siempre hay que mirar la boya, siempre la boya tiene que estar en nuestra mira, ya está aquí cerca y hemos sacado una anchoa. Los tips más importantes mientras pescamos son, mantener siempre la boya enfrente de nosotros, como si le fuéramos a disparar, cuando suena la caña y empieza a vibrar, soltar el clic izquierdo y no tocarlo mientras esté sonando y vibrando, utilizar las flechas y mirar con el ratón para tener siempre la boya en nuestro punto de visión, y otro tip que a mí me gusta hacer, que hace que vibre menos la caña, es no mantener apretado constante, sino dar tapeos largos, clic un rato, suelto, clic un rato, suelto, y así hacemos que la caña vibre menos, no obstante, si vibra, soltamos, no clicamos nunca. Cuando está aquí cerca, también hay que tener paciencia para sacar el pescado y siempre mirar a la boya, si no, no saldrá. ¿Dónde pescar? Mi sitio favorito es en zona segura, para que no te molesten otros players, y yo me vengo al pueblo pesquero y me pongo en la costa. Si preferimos, también podemos pescar dentro del pueblo pesquero. A mí me gusta la costa porque me parece más cómodo, no me caigo al agua, no se me rompe tanto la caña cuando está aquí cerca, pero eso es un gusto personal. Después, podemos pescar en ríos, podemos pescar en la Petro, podemos pescar dentro de la estación submarina si queremos, mientras estamos haciendo guardia, podemos pescar en cualquier sitio que haya agua. También como un sitio de pesca interesante es desde dentro de casa, a través de la ventana se puede pescar. Aquí podemos lanzar, aquí podemos lanzar. No se puede pescar desde muy alto, si por ejemplo estamos en la Petro, no podemos pescar desde arriba de la Petro, tiene que ser abajo a ras del agua. Eso hay que tenerlo en cuenta también, si vamos a hacer una casa con los pigtum super altos, probablemente no podamos pescar. ¿Qué podemos hacer con los peces? Los peces de Tierra Alto los podemos vender por scrap. Además de vender los pescados, podemos destriparlos. Vamos a destripar 10 de cada especie para ver qué obtenemos. Con los básicos, que son las anchoas, las sardinas y los herrings, simplemente sacamos uno de carne cruda, uno de grasa y huesos, ¿vale? Todos nos van a dar lo mismo. Ahora vamos a destripar los siguientes pescados, los que ya tienen nivel de baiteo 10, a ver si merece la pena venderlos o destriparlos. Empezamos por los que menos scrap nos dan por ellos, que son los small trutas, los más comunes. Destripar unos de estos nos da 4 de carne de pescado y 8 de grasa. Ahora vamos a destripar los Yellow Perch. Estos nos dan 5, nos dan más carne y más grasa. Turno para los salmones. 18 y 3 balas nos da un salmón y 16 de grasa. Tarjetas azules, ya destripar salmones, pólvora, destripar salmones empieza a dar un montón de recompensa. Incluso scrap. Según mejora el pez, mejora la recompensa. Ahora los Catfish. Siempre, siempre, siempre nos dan ingredientes. Además de carne, grasa y huesos, ya nos dan con frecuencia, nos dan scrap, nos dan balas, nos dan tarjetas. Y por último los tiburones, el rey de la fiesta. Dos tiburones, son 70 de scrap. Tela. Tarjeta azul. Y balas. Destripar peces da recompensa. ¿Merece la pena venderlos? Hombre, si estamos buscando scrap, sí, es mejor sacar scrap. Pero si, por ejemplo, no tienes tarjetas, vives cerca de la Petro, quieres hacerte una Petro, quieres sacar tarjetas, pues, hombre, destripar un par de peces y sacarte tarjetas, sacarte una bala para prendértela, tampoco está mal. Incluso tela, que nos sirve para, con la grasa que se hagamos, fabricar combustible. Pelinos, la conclusión final. ¿Merece la pena pescar? ¿Sí o no? Para mí, no. ¿Hay matices? Sí, hay matices. ¿Yo voy a pescar? Probablemente sí. Porque yo soy un solo player. Si estás en team, no merece la pena. Puedes irte a estaciones submarinas, puedes irte a Raston, puedes irte donde tú quieras con tu team y vas a sacar más scrap. Si estás solo, hombre, echar un par de lances de pesca. Vas a sacar bastante comida. Vas a sacar grasa. Vas a sacar tarjetas azules y destripas pez, balas que te puedes aprender. Es interesante. Incluso vas a sacar algo de scrap. ¿Es la forma más rápida? No. Para mí, no. Barrilear el mar es más rápido. Llevo varios días pescando y la cantidad de scrap que saco no es ninguna locura. He visto otra gente, quizá más afortunada que yo, que sí saca más scrap en poco tiempo, pero ya depende de la suerte. Yo prefiero más jugar por el mapa, arriesgarme a tener PvP, que estar pescando en una zona fijo. Sin más, fielinos, si os ha gustado el vídeo, me podéis dejar un like, me podéis escribir un comentario. Si queréis tener más información, seguirme a mí, podéis suscribiros a mi canal. Y como siempre, chicos, hasta la próxima. Más y mejor.